Cole, Dionisio Miranda, que habéis flores en el vi, oh oh, la supremacía Inevitable es el dolor, nena, pero el sufrimiento te cuento para mí es opcional Por el mal que tú me hiciste no voy a llorar Papá me enseñó que el mundo es un reloj hecho para dar muchas vueltas Sé que algún día vas a extrañarme, no se te hará fácil olvidarme Yo soy de los hombres que luchan y buscan un amor verdadero Aunque me toque buscarla en el mundo entero Así suena mi corazón como la amanecilla del reloj Que tarde o temprano encontraré un verdadero amor Así suena mi corazón como la amanecilla del reloj Que tarde o temprano encontraré un verdadero amor El G y la familia González, los Tommy, los Chamos, los Toto Jaime Aprendí que siempre hay un final para todas las cosas en la vida Que el destino castigo te premia El tiempo se encarga de borrar las heridas Cosas buenas en que llegarán Tus recuerdos de experiencia quedarán El fantasma John Rappé D.A. y caché Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel Yeah, 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 yeah Si, chas, así suena mi corazón como la amanecilla del reloj, que tarde o temprano encontraré un verdadero amor. Si, chas, así suena mi corazón como la amanecilla del reloj, que tarde o temprano encontraré un verdadero amor. Sé que encontraré la mujer de mi sueño, la que tanto busca o la que tanto desea. Y sea sincera, que me dé cariño y amor, que la buena y en la mala me quiera. Si, chas, así suena mi corazón como la amanecilla del reloj, que tarde o temprano encontraré un verdadero amor. Si, chas, así suena mi corazón como la amanecilla del reloj, que tarde o temprano encontraré un verdadero amor. Sé que encontraré la mujer de mi sueño, la que tanto busca o la que tanto desea. Y sea sincera, que me dé cariño y amor, que la buena y en la mala me quiera. Sé que encontraré la mujer de mi sueño, la que tanto busca o la que tanto desea. Y sea sincera, que me dé cariño y amor, que la buena y en la mala me quiera.